que se conocen las señales del álbitro compa es el torrente de Sai Maulina a través de las cámaras de YouTube Rafael Lili Samaniego Oficial y acá las cámaras de Alvigil compadre en la fiesta de Gaspar Coronado en la casa local de la Cuba de San Carlos le corresponde la salida al guardián de la bahía Rafael Lili Samaniego no oh 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 ¡Suscríbete al canal! en mi amplio repertorio de campesinas vivencias yo tengo mucha experiencia en una noche de velorio es un ambiente notorio para la comunidad personas de toda edad que llegan desde temprano con esfuerzo muy humano de fraternar caridad y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se paró, Padre Nuestro Comenzó Primer misterio de gozo Siguió sin tener repaso Con la rapidez de un tren Y no pude escuchar bien Si dijo, tráiganme cena Por las ánimas en pena Requintín, paz, amén Oh, hey, oh, hey Yo me voy, me voy mañana Yo pensé que era mentira Y no puedo yo vivir sin ella Yo pensé que me quería Pero son mentiras de ella Llegan a jugar baraja Llegan a jugar baraja Pingüis también dominó Allá en mi pueblo pasó Que el doliente se relaja Observando a la mortaja En el selecto auditorio Según hoy mi repertorio Le digo en la cantadera Que el día que yo me muera Yo no quiero ningún velorio Vamos a llevarle músico Vamos a llevarle Austiano Vergara Ajá, te diste cuenta Qué buena esa, qué buena esa Pero qué pasó compadre Cuando decían Que una viuda susurraba La muerte de su marido Y en el llanto preguntaba Si el otro no había venido Dios mío, vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Papá y Lili Zamaniego El guardián de la bahía Tano Mujica La piraña de la soledad de Sonar En la fiesta de Gaspar colorado En la casa local de La Uva De San Carlos Gonzalito González Lexi Huerta Lexi Gonzalito No me trata muchacho Ahora la toca a usted de copa Ey, ey La huéscate cocodrilo Que el charco es tuyo En YouTube Rafael Lili Zamaniego Oficial Este es un dúo Ahí sea guitarra Y guitarristas también Que bien, que tal Pueblo panameño Y sirviendo un fuerte aplauso A tus artistas en Tarimame Ah, pero un aplauso Que se vayan Los chicharrones están muy buenos Allá en la falda Gracias, gracias, gracias Mi gente El mejor incentivo Que se lleva A un artista en Tarimame De verdad El aplauso de todos Y cada uno de ustedes Rafael Lili Zamaniego El guardián de la bahía Que estaba, compadre El licenciado Jesús Crespo De Los Pozos Tú sabes que ahora En estos tiempos El velorio La rezadera Nada más rezan Unas cuantas mujeres Que están allá adentro Y los demás Están todas afuera Jugando dominó Bebiendo aguardiente Hablando de mujeres Esa es la rezadera Y a los rezadores Hay que pagarles Antes no Eso era un respeto Tú sabes Pero ahora No, 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 no Si usted no paga La familia paga Para que le recen Al difunto Se va a sí mismo Que allá en Cambustán Se murió un hombre Muy pobrecito Le dijeron Señor cura El hombre es tan pobre Que no hay que pagar No hay para pagarle Déjalo que se vaya así No le hace falta Esa vaina ¿Te dio cuenta? No, no, no Y por ahí tenemos Otra ¿De quién cantaba usted compa? No, pues no me interesa Pero dígame No, no, no Usted está igualito Que Frank Gutiérrez Decía De Johnny ¿Y quién es Johnny? Lo conozco Yo seguía la secuencia Del tema De mi compadre Lili se manejo Allá de nosotros Compadre Hay un rezador Que yo le digo Gallito de Monte Así es el punto El hombrecito El rezador En estos días Se murió un señor Que se llama Canelo En el cuerpo presente Estaba en la letanía Hablando de la De la letanía Hay una que dice Torre de Marfil Y todos los demás Y trabó con la torre De Calidonia Y la gente ruega por él Torre de Guarumal Ruega por él Se le olvidó Los demás Y traba Cien a los setenta Gente ruega por él Peca Universal Ruega por él Ángel Guardián Todo eso lo mencionó Bueno ese Ese Isaías Cedeño Rezón la letanía En Guánico Como a la una De la mañana La letanía Y la gente Ruega por él Ruega Y dale Ya la gente Y nada más hacía Así Y ya había uno Ahí en Tonosí Condenín Rodríguez Estaba rezándole A difunto Leonor Rezaremos un padre Nuestro En el arma De quien en vida Se llamó Se le olvidó El nombre del neto Che ¿Cómo es que se llamaba Este abuelo Bueno Bueno Bien 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 Eso No